Finales de videojuegos que casi nadie ha visto. Flappy Bird fue creado en un solo día por un hombre vietnamita. Y parecía imposible llegar al final del juego, pero finalmente alguien lo logró. Y al llegar a 999 puntos, el pájaro se encuentra con Mario y el juego simplemente termina. Pac-Man fue creado en 1980 por una compañía japonesa. Y luego del nivel 21, el juego se vuelve cada vez más difícil, haciendo casi imposible ganar. Y según los creadores, por esta razón el juego no tiene un final. Pero luego de horas intentando, unos jugadores llegaron al último nivel. Donde se encontraron con un error en el programa que ni los creadores sabían que existía. Donde la izquierda se ve normal pero la derecha aparece con letras y números de distintos colores. Aún así se puede pasar el nivel pero lo único que ocurre es que te lleva nuevamente a jugar desde el nivel 1. Secretos extraños de Disney que no conocías. Algunas escenas de diferentes películas de Disney son bastante similares. Esto es porque los dibujos se hacían a mano. Y solo necesitaban hacer unos pocos cambios para las diferentes películas. Y la voz de Lilo en Lilo y Stitch es la voz de la actriz que hizo Samara Morgan en la película La Llamada. Y como Walt Disney quería pasar la mayor parte de su tiempo en el parque. Creó un apartamento secreto en el segundo piso de la estación de bomberos. Sobre la famosa avenida que lleva a la plaza central del parque. El nombre del hechicero en la película fantasía es Gen Zed. Que es básicamente Disney al revés. Y Simba significa león en el idioma Swahili. Y sabías que Disney cuenta con túneles secretos bajo el parque. Donde los actores pueden descansar y van de un lugar a otro sin que los visitantes los vean y así no se pierde la magia. Estas son pruebas de que los gigantes en algún momento habitaron la tierra. Arqueólogos en China han descubierto esqueletos gigantes bajo tierra. Y estas criaturas parecidas a los humanos tienen unos 5.000 años. Y los arqueólogos continúan encontrando a estas criaturas cada año. Como este esqueleto de 7.000 años encontrado en Bulgaria. Y esta huella gigante fue encontrada en África. Y este gigante debió medir unos 8 metros de altura. Además en Egipto encontraron este dedo de casi 40 centímetros de largo. Y se han encontrado dibujos en algunas cuevas de gigantes peleando con humanos. Quizá hubo una guerra entre humanos y gigantes y los humanos terminaron ganando. ¿Qué hacer si un ladrón entra a tu casa contigo adentro? Lo primero que deberías tratar de hacer es salir por la puerta de adelante por la de atrás o por una ventana. Pero si no puedes escapar deberías encerrarte en una de las habitaciones. Los dormitorios son los primeros lugares que buscan los ladrones. Ya que es donde las personas tienen sus pertenencias más valiosas. Entonces es mejor ir al baño porque por lo general aquí no hay nada que quieran llevarse los ladrones. Y apenas te encontrás escondido y a salvo tienes que llamar a la policía. Y darles tu ubicación antes que nada por si ocurre algo y no puedas terminar la conversación y así al menos saben a dónde ir. Y si puedes hacerlo sin que te vean trata de recordar la mayor cantidad de detalles sobre el ladrón como su color de pelo, altura y ropa. Y si puedes mirar afuera trata de recordar la marca y el número del vehículo. Y espera a que el ladrón se haya ido o llegue la policía. Cinco fotos que tendrás que ver dos veces. A primera vista esta foto parece uno de los pulgares de la película Mini Espías. Pero es solo una salchicha colgada frente a la cara de un hombre. A simple vista parece que este hombre tiene puesto un vestido. Pero en realidad es el reflejo de una mujer en el espejo. Primero pareciera como si esta piedra estuviera flotando. Pero en realidad está en el agua y también se ve el reflejo del cielo en el agua. A primera vista este hombre parece un gigante en la playa. Pero en realidad está más arriba caminando sobre una cuerda. Y al principio esto se ve como una pared normal de ladrillos. Pero si te fijas mejor puedes ver un cigarro en el medio. Y comenta si viste al personaje escondido en este video. Esto es lo que pasaría si el oxígeno en la tierra se duplicara. Cerca del 20% de la atmósfera de la tierra es oxígeno pero esto pasaría si fuese el 40%. Primeramente podríamos viajar a distancias muy largas casi sin gasolina. Y todos los seres vivos en la tierra aumentarían de tamaño enormemente. Por ejemplo los mosquitos serían más grandes que tus manos. Y los animales de granja serían enormes pero eso quiere decir que habría más carne. Y no quiero imaginar lo aterradoras que serían las arañas. Y los seres humanos prácticamente tendríamos superpoderes. Inmediatamente seríamos más altos, más inteligentes y fuertes. Y no solo eso también seríamos inmunes a cualquier enfermedad. Y con tanto oxígeno podríamos subir el Everest sin problemas para respirar. Pero lo malo de todo esto es que los incendios se propagarían por toda la tierra muy rápidamente. Animales extintos que los científicos están tratando de devolverles la vida. Primero tenemos al mamut lanudo. Y los científicos quieren mezclar el ADN del mamut extinto y los elefantes modernos. Y esto crearía un híbrido entre estos dos animales. Mucha gente cree que esto podría mejorar el cambio climático. Y con los avances de la ciencia es muy probable que estos animales vuelvan a estar entre nosotros muy pronto. También tenemos al tigre diente de sable. Que los científicos creen poder recrear con ADN. Y se cree que este tigre podría durar mucho más con el cambio climático. Y también tenemos al dodo. Los científicos encontraron un esqueleto de este pájaro en 2007. Y están intentando devolverle la vida ahora mismo. Y al parecer pronto podríamos estar viviendo en un verdadero parque jurásico. Increíbles tesoros encontrados por accidente. En 2006 el ancla del barco de un pescador quedó enganchado en una granostra. Y cuando la revisó en su interior encontró una perla que pesaba 34 kilogramos. Más tarde el hombre descubrió que aquella perla valía más de 100 millones de dólares. El cráter de diamantes se encuentra en Arkansas, Estados Unidos. Donde la gente puede ir a buscar sus propios diamantes. Y así en 1924 un hombre tuvo la suerte de encontrar el diamante más grande de los Estados Unidos. Este pesaba 8 gramos y en 1971 fue vendido por 880 mil dólares. Una leyenda cuenta que Atari tiró una gran parte de sus juegos en un vertedero. Entonces Joel Lewandowski, el dueño de la compañía de basuras, gastó unos 50 mil dólares para la búsqueda de estos juegos. Resultó ser que la leyenda era real y logró venderlos por más de 100 mil dólares. Si ves una galleta como esta bajo la alfombra en la entrada de tu casa llama a la policía inmediatamente. Cuando un ladrón encuentra una casa que le gustaría robar. Empieza vigilando al dueño para encontrar el mejor momento para entrar a la casa. Una de las formas que utilizan para obtener información es tan simple que nunca te imaginarías. Pero la próxima vez que escuchas un crujido al pisar la alfombra en la entrada de tu casa. Deberías revisar porque si ves esto estás en problemas. Los ladrones hacen esto para saber a qué hora saliste o regresaste o incluso si saliste de viaje. Y al tratarse de una galleta muchos no le dan importancia. A veces incluso creen que solo se trata de una hoja o un insecto. Pero si el ladrón la revisa y ve que no fue pisada por un par de días. Sabe que estás de viaje y entrará a robar a tu casa. Esta es una historia aterradora ocurrida en McDonald's. Una niña que vivía con su hermanita de 3 años y su madre pasó un momento bastante aterrador. Uno de los primos de su madre trabajaba en un McDonald's cerca de su casa. Así que la niña siempre iba al lugar luego de la escuela esperando a que su madre la recogiera. Un día cuando estudiaba en el lugar y cuidaba a su hermanita que se divertía en los juegos. Dos hombres extraños entraron al lugar. Y uno de ellos se acercó a la niña y le hizo varias preguntas. Pero con mucho miedo la niña no respondió. Cuando minutos después se dio cuenta que su hermanita había desaparecido. Se levantó a buscarla cuando vio al otro hombre arrastrando a su hermanita en el estacionamiento hacia un auto mientras esta gritaba y pateaba. La niña rápidamente le habló a su primo y llamaron a la policía. Pero el hombre que llevaba a su hermanita se rindió al ver a varios empleados del restaurante acercándose y dejó a la niña en el suelo. Si no hubiera actuado rápido quizá nunca hubiera vuelto a ver a su hermanita. Esta es la única manera de sobrevivir a un tornado. Si estás afuera y ves un tornado no te quedes mirando porque puede cambiar de dirección en cualquier momento. Lo mejor es entrar a tu casa y bajar al sótano o meterte bajo algo que pueda protegerte de los vidrios rotos que salgan volando. Si estás afuera y en un vehículo asegurate el cinturón y con tu ropa o una sábana protégete la cabeza. Y si no estás en un vehículo o no encontrás un edificio busca el lugar más bajo que encuentres como un hoyo. Y acóstate boca abajo poniendo las manos sobre la cabeza para protegerte de objetos que salgan volando. Y asegúrate de alejarte de puentes y pasos elevados para que no te caigan objetos encima. En este lugar los asesinatos son legales. Este lugar se encuentra en el Parque Nacional Yellowstone. El cual abarca los estados de Wyoming y una pequeña parte de Idaho. Y es el distrito de Wyoming el encargado de regular toda esta zona. Entonces si alguien comete un crimen o un asesinato en esta zona. Debe ser llevado a la corte principal de Wyoming en Cheyenne. Y en la constitución de los Estados Unidos dice que para condenar a un criminal. El juicio deberá contar con un jurado que determinará la culpabilidad del acusado. Además dice que los miembros del jurado deben ser pobladores de la zona donde ocurrió el crimen. El problema es que nadie vive en esta zona.